Hola, bienvenidas y bienvenidos a Tu laboratorio en 360 grados, una iniciativa de la Unidad de la Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cádiz, con la cual queremos abrir las dependencias y los laboratorios de nuestra universidad para mostrárselos a todo el mundo. En esta ocasión nos encontraban en el laboratorio del Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Cádiz, donde nos reciben Carmen Castro y Mónica García Yosta, Cátedráticas e Investigadoras de la Universidad en el Área de Fisiología de la Facultad de Medicina. Carmen, Mónica, muchas gracias por recibirnos. A vosotros. ¿Qué podemos encontrar en estas dependencias? ¿Qué procedimientos se pueden hacer en este laboratorio? Bueno, pues este es un laboratorio, yo diría que general, básica ciencia, de la que podéis ver en casi todos los sitios, con lo cual tenemos equipamiento con eso, muy básico. Tenemos balanzas, tenemos diferentes pollatas donde trabaja la gente, en este caso es un sitio más de disección, de preparación de tejidos, tenemos pollatas donde se hacen pruebas bioquímicas, cienciones histoquímicas, inmunohistoquímicas, como podéis ver, pues muchísimo almacenaje, muchísimo material general de laboratorio, muchas neveras, congeladores y equipamiento básico, más balanzas, TH-métros, acitadores, que es lo que se puede encontrar en casi todos los laboratorios. ¿En qué temas vamos a encontrar investigando en este momento? Pues las dos hacemos neurociencia. Yo hago neurodegeneración y enfermedad de Alzheimer y yo estudio más bien cómo regenerar el cerebro una vez que sea dañado. ¿Y de qué manera podrían ayudarnos este instrumental que estamos viendo por aquí? Bueno, con todo este instrumental procesamos muestras, diferentes muestras en las que hacemos análisis bioquímicos o análisis directamente sobre los tejidos. Muy bien. ¿Podéis mostrarnos por allí, por ejemplo, que están haciendo las compañeras? Pues probablemente estén preparándoles muestras para llevar a cabo determinaciones bioquímicas o histoquímicas. Todo el tejido necesita un procesamiento y entonces hay que llevarlo a cabo previamente, antes de llevar a cabo las técnicas de determinación y de cuantificación y pruebas bioquímicas, que hay de todo tipo y realizamos de todo tipo vitinariamente, tanto en muestras de modelos experimentales como en muestras de pacientes, dependiendo del estudio. ¿Y por esta zona nos encontramos refrigeradoras y neveras? ¿Son como los que podemos tener en casa o...? Absolutamente, los mismos, neveras de 4 grados y congeladores de menos 20. Tenemos congeladores especiales de menos 80, por supuesto, pero neveras de 4 grados y congeladores de menos 20, pues podemos tener 8 o 10. Porque todo el tejido tiene que mantenerse aquí, todas las bolsas tenemos que mantenerlas aquí. Estupendo. Pues si queréis mostrarnos algunas, sí, por supuesto. Un momento. Tecido, capas de congelación, bolsas, eventos, muestras, tejido líquido, o sea, muestras líquidas, tejido, de todo, y todo es más o menos igual, hasta arriba, además. En algunos hay reactivos, porque hay algunos reactivos que necesitan mantenimiento también, pero la mayoría de lo que tenemos en las de velas y congeladores son muestras y tejido líquidas. Pasamos a, si os parece, a otras dependencias para que podáis seguir mostrándonos. Perfecto. ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Pues esto es un laboratorio básico de cultivos celulares y en los laboratorios de cultivos celulares podéis ver, por ejemplo, una campana de flujo laminar que nos permite cultivar celulares sin que se contaminen. Tenemos también un microscopio, que es este que se ve aquí. El microscopio está acoplado a una pantalla que nos muestra las imágenes que se pueden ver en el microscopio y luego tenemos también, bueno, baños termostatizados, porque a veces nos interesa tener algunas, pues algunos medios de cultivo a una temperatura parecida a la de los humanos. Y aquí tenemos un incubador donde, eh, metemos las pérdulas, aquí, esos pujales, pues se ven todos los frascos donde estamos cultivando células en este laboratorio, por ejemplo, cultivamos células en el año, que son donde estudiábamos con el que se ve a la generación. Y, además, bueno, tenemos, pues las neveras, ¿no?, como siempre tenemos, esta es una centrífuma que no se hace para incentivar las células y después, pues, luego material general del laboratorio, sobre todo material de cultivos celulares, que es un material especial, eh, que está esterilizado y nos permite que todas las células sin que se contaminen. Y por último, pasamos a... En la sala de microscopios. Sala de microscopios. Hasta adelante. La sala de microscopios, que normalmente nos encontramos apagada, ¿verdad? Claro, porque trabajamos con diferentes técnicas de imagen, pero en general necesitamos que las luces estén apagadas para que se puedan ver bien los contrastes. Y, como dices, es una sala de microscopios. Tenemos diferentes microscopios dependiendo de qué es lo que queremos determinar o qué es lo que queremos ver o analizar. En concreto, este es un microscopio clásico con focal, con lo cual lo que permite es sacar la imagen de una misma región, en este caso una región cerebral, a diferentes profundidades, de modo que podemos reconstruir posteriormente el grosor completo de lo que estamos analizando. Y en este caso digo que es un trozo de una sección cerebral, porque lo que se ve en la imagen esta tan bonita es un hipocampo y lo que se ve marcado en verde, pues son neuronas. ¿Qué podemos ver por aquí en los demás instrumentos? Bueno, este sería un microscopio igual que este, lo que pasa es que este microscopio nos permite obtener imágenes en células y en tejido en tiempo real. Tenemos aquí, el microscopio está acoplado a un sistema de cultivo celular, donde se pueden meter las muestras en unas condiciones en las que la muestra va a seguir viva durante unas horas. ¡Wow! Impresionante. Y aquí tenemos un software de reconstrucción de neuronas, si os fijáis aquí tenemos una neurona que hemos marcado y la estamos construyendo y podemos ver todas sus pronunciaciones, ver hasta donde llegan y analizan su morfología. Impresionante, fantástico. Bueno, Mónica, Carmen, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en este laboratorio y mostrarlo para toda la ciudadanía, para que pueda acceder a vuestras dependencias. Y por nuestra parte nada más, si queréis estar al tanto de más actividades como esta, no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!